¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Erko Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video de la semana donde te traigo una mega pieza de Resident Evil 3. Aquí ya tengo todas las piezas que venían dentro de la caja para poder armar correctamente mi diorama. Lo primero que viene en la parte superior de la cajita pues es el instructivo. Acá nos van diciendo todo como va a ser el orden del armado. Por si a ti te interesa, pues aquí viene la forma correcta. Nosotros para fines del unboxing pues vamos viendo piezas, zonas, vamos viendo acá como está todo el detallado de cada una de las partes del diorama. Y pues ya al final del día sintamos desmontar algo, lo acomodamos para presentarte el montaje final. Pero bueno, lo primero que vamos a ver como siempre antes de iniciar el montaje, porque luego ya es difícil de manipular, pues es la base. Si te fijas, aquí en la base tenemos los mismos datos que la caja. El Resident Evil 3, que es el juego que ya se desarrolla dentro de Raccoon City. No se desarrolla acá en la mansión, en las afueras, sino esto lo vemos ya en la parte de la ciudad. Y pues lo otro que es el 2, pues que se desarrolla dentro de la estación de policías. Aquí tenemos el nombre del personaje, Jill Valentine, que es de los principales de las fuerzas especiales de Stars, un cuarto de escala. Y pues tenemos la pieza número 3 de 500 piezas existentes de este diorama. Entonces nos tocó la verdad muy buena pieza y zona. La franquicia, aquí lo vamos a ver, Capcom es la que tiene los derechos de Resident Evil. Y lo curioso de esto es que estaba viendo que el personaje de Jill Valentine es el que va a ser posado sobre esta basecita. El resto del diorama lo vamos a tener a través del costado. Y pues si te fijas, acá los personajes del diorama, pues pueden permanecer ellos mismos así de esa manera. ¿Qué vamos a tener como certificado de autenticidad? Esto ya lo hemos visto. Como te he dicho, pues hemos visto bastantes piezas. Por ejemplo, la de Eivor, en esa forma de Animus, que se está desincronizando. Tenemos la tarjetita. Me gusta muchísimo porque aquí viene la fotografía de Jill Valentine en ese close-up del diorama. Stars, que es lo que siempre está pronunciando por ahí. Nemesis, que traía, vamos a decir, la consigna especial de matar a todas las fuerzas especiales Stars. Jill Valentine, Pure Arts Studio. Y nuestro número de pieza, la número 3. Viene también este pequeño aditamento, color negro, bastante oscurito. Para poder posarlo acá, que se pueda mantener. Acá lo puse del otro lado, que podamos mantener nuestro acá certificado de autenticidad. Y lo dejamos posado junto a nuestra pieza y zona. Pero bueno, vamos a dejar de lado esto. Vamos a iniciar previo al armado de los otros zombies que vemos por acá. Pues este zombicillo que tenemos aquí a la mano. Chécate, pues aquí viene la apertura para uno de los brazos. Pero por lo pronto, previo al armado, pues vamos a ver. Si te fijas, aquí ya tenemos bastantes heridas dentro de este personaje que ya se convirtió en un zombie. La chaquetita, vamos a decirle esta, como si fuera la chamarra pelionera que vemos por ahí. Esta chaquetita, bastante ensanguentada. Un color grisáceo. La camisa blanca, también bastante sucia. Varias partes manchadas de sangre, incluido aquí en la parte del brazo. Los ojos, vamos a verle los ojos totalmente perdidotes. Acá la calva, vamos a ver bastantes heridas a través de la cabeza. Chécate nada más el rasgo que vamos a tener aquí a la altura de la boca. También ya bastante cortada. Y pues si te fijas, la nariz incluso perdidota. Este es uno de los personajes que vamos a tener aquí. Déjame ir armando poquito de los demás zombies para empezar con el armado de este diorama. Aquí tenemos al segundo de los zombies. Si te fijas, trae todo el uniforme de oficial de policía. Aquí se va montando de este ladito de la base. Si te fijas, ya armado, pues vamos a tener el contrapeso ideal. Por lo pronto, la base sí se me está haciendo un poquito para acá. Por todo el peso que tenemos de este zombicillo. Entonces, lo voy a detener para que no vaya a hacerse para acá. Lo primero que vamos a ver, pues es el pantalón. Me gusta muchísimo el detallado que se lee como si fueran las costuras del pantalón. Si te fijas de este lado. Y algunas manchas de sangre que podemos ver por acá. La verdad es que se ve bastante, bastante genial. Si lo vemos por la parte de atrasito. Vamos a verlo por acá. Chécate cómo se le ve todos, algunos efectos de luz y de sombra. Entonces, un lugar un poquito más oscurecido. Vemos otras zonas un poquito más claras. Varias marcas de sangre a lo largo de ahí. Hay una disculpilla. A lo largo de aquí. Bueno, vamos a sacarlo un poquitillo para poderlo tener acá. Si te fijas, vemos manchas de sangre por acá de este lado. Incluso aquí que lo vamos a observar a la altura del cinturón. Las manos, si te fijas, pues ya algunos dedos que le van haciendo de esta manera. Si te fijas, muy al estilo como veíamos los zombies. Bastante destrozadas las manitas. Lo que vemos acá, la placa de policía de Raccoon City. Ahorita le vamos a hacer ese zoom para que le vayas viendo. Que dice Raccoon City Police Department. Que los vamos topando incluso dentro de la comisaría. Ya menos porque alguien por ahí ya había pasado dentro de la estación de policía. Ya vemos que acabaron con esos zombies. Y si te fijas, todo lo que vemos acá de este lado. Pues son bastantes, bastantes marcas de sangre. Entonces, la verdad, bastante genial. De lo que vemos por aquí de este lado. Si te fijas, la cabeza. También los ojos lo vemos bastante perdidones. Ya tenemos un zombie bastante destrozado. Aquí la marca que traía de sangre que se le veía por adelante. Y que va traspasando incluso hasta la parte de atrás de la cabeza. La oreja bastante, bastante ya destrozada. Si te fijas, vemos algunas marcas que están de sangre por aquí por la parte de enfrente. Y pues la verdad, se le notan acá parte de las ojeras que va teniendo por ahí. Lo que hacemos con la cabeza es, al incrustarla de este lado, le vamos a colocar el sombrerito para que quede así de esta manera. Si te fijas, le tapa la marca, como quien dice, de la bala. Acá como vamos a tener. Y pues el sombrero va quedando ajustadote de esta manera. Entonces, vamos a darle un close up rapidón a este personaje. Mientras avanzamos con el armado del resto del diorama. El último de los zombies que van a hacer este diorama. La verdad, está acá bastante genial. Tenemos a esta mujer, si te fijas, ya parte del cabello se le está cayendo en la parte de enfrente. Uno de los ojos que me gustó mucho, ese detallado, bastante, bastante rojo. Y le vemos todas las marcas de sangre por aquí. La nariz, pues acá ya no la vimos que esté destrozada, como en el otro zombie. Sin embargo, pues vemos algunos rastros de sangre también a través de su cuerpo. Lo vemos aquí en la parte de la, que viene siendo acá abajo de la oreja. Por la parte del cuello, le vamos a ver ese corte que trae ahí cerca de la garganta. Y pues marcas de sangre aquí a la altura del pecho. La blusa que trae, pues bastante blanca, manchadota. La chamarrita que trae roja. Y en algunas zonas, pues también marcada de sangre. Acá le vemos la mano, intentando alcanzar a Jill Valentine. Con un brazalete en la parte cercana a la muñeca. Y si te fijas, trae una marca medio extraña cerca de la palma de la mano. Aquí la podemos ver en este diorama, la verdad bastante espectacular. Y pues aquí se va a poner de este lado. Nada más como precaución, la cabeza que vemos por aquí. La verdad se quedó así como que bastante flojilla. Ya no quise arriesgar que se volviera a caer dentro del diorama. Por lo cual lo dejé de este lado. Voy a ver si con el contrapeso de toda la figura se hace para acá. Porque básicamente el imán que trae está bastante, bastante frágil. Entonces vamos a ver el detallado de este último zumbisillo. Antes de empezar a ver el detallado de la pieza maestra que es Jill Valentine. Y por último, Jill Valentine. Que aquí le vamos a ver en la parte del pecho y en la parte del antebrazo. Perdón, acá cerca del hombro más bien. Lo de Stars, que eran las fuerzas especiales. Special Tactics and Rescue Squad. Que era esa parte como que fueran fuerzas especiales de Raccoon City. Eran lo que estaba por encima de la policía. Y pues vemos que sí son un poquito más entrenados a lo que es el cuerpo policial normal. Le vemos estas botas tácticas en color negro. Si te fijas están bastante chido tototas. Acá en ambos pies está por encima del tobillo. Sigue un pantalón azul. Que si te fijas pues trae bastantes, bastantes acá bolsillos. La piernera donde vamos a tener algunos ítems. Que si recuerdas ellos parecían que tenían un baúl donde íbamos viendo todos nuestros aditamentos. Y pues aquí lo vamos teniendo a lo largo del cinturón. Si te fijas, bastantes bolsillos. Donde había las granadas, esas las Flash Grenades para cegar a nuestro enemigo. Las que son incendiarias. Las balas que podemos tener por ahí. La mezcla de las hierbas. Y evidentemente pues aquí donde vemos la parte de las armas. Chécate nada más como está bastante bestial la figura. Y pues lo que no vemos en el juego. Que se manche la verdad la ropa de nuestro personaje principal. Aquí le vemos algunas marcas. Si te fijas, bastantes aquí a lo largo del cuerpo. Marcas ahora sí de suciedad. Algunas como que de aceite. Otras como que entre de tierra, lodo. Y pues bastantes marcas. Evidentemente entre tanta caída que tiene pobrecita Jill Valentine. Le vemos todo el cuerpo dañado. Pues ahora sí como vimos. Todos estos los que son como ustedes especialistas en materia de zombie. Pues simplemente tener el cuidado de no caer. Que no te caiga sangre o saliva de ellos. Porque ahí es donde te pueden contaminar. Aquí le vemos el cabello bastante corto a Jill. Me encantan los ojos. La verdad sí se me hacen bastante muy adecuados. Como si fuera en el juego. El sombrerito que tenemos acá de Stars. Y pues la pistola que tenemos aquí de este lado. Empuñada por ella a dos manos. Evidentemente porque va a estar brincando de esta manera. Huyendo de los zombies. Con este brinco para atrás. La codera que le vemos de este laredo. También como editamento especial. Y pues viene el cuchillito que se lo quité. Para no sufrir accidentes. Que ese lo vamos a poner aquí en la parte posterior. De igual manera. Vamos a complementar el diorama. Con estas cintas de no traspasar policía. Estas cintas de precaución. Así que vamos a ver el detallado de Jill Valentin. Y voy a terminar con el armado de este diorama. Y aquí ya tenemos el armado final de nuestro diorama. De Jill Valentin Stars Edition. Lo mismo por lo que vemos que está vestida con su traje de Stars. Ya los mods se encargarán de hacer distintos. Distintas personalidades para Jill Valentin. Que la verdad pues es parte divertido de estos videojuegos. Y si te fijas pues tenemos el complemento. El primer zombie siendo disparado en la cabeza. Es donde vemos el tiro de Jill Valentin. Dos de ellos intentando alcanzarla. Y ella en lo que la base parecía ser un barril. Brincando tomando ese impulso hacia atrás. Y pues ya el diorama se queda un poquito más quieto. De todas maneras ten cuidado con la cabeza de este zombie. Que está siendo ejecutado por la poderosísima Jill Valentin. Y pues evidentemente ella está rompiendo estas líneas de policía. Estas de precaución. Do not trespass. Todo lo que ponen ellos. Y pues así es como queda nuestro poderosísimo acá. Nuestra resina de Pure Stars Studio. Jill Valentin en la edición de Resident Evil 3. Posteriormente vemos su aparición en otros juegos de Resident Evil. Pero vamos a ver el detalle final aquí con nosotros en Darko Booty. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.